Tamaño gigante, fuerza increíble y todo un arsenal de armas efectivas. Este es el arsenal del verdadero dueño del bosque, quien es capaz de enfrentar incluso a las presas más peligrosas. No le teme a las manadas de lobos, no hay obstáculos en su camino y ni siquiera el agua helada lo hará retroceder de su objetivo. Hola amigos, están en el canal con buen contenido y el héroe del episodio de hoy es el oso grizzly. Si te gustan este tipo de videos, sean bienvenidos a un capítulo más de La ley del más fuerte. En el sentido moderno, los grizzlies son todos los osos pardos que se pueden encontrar en América del Norte. Con una longitud corporal de más de 2 metros, los machos suelen pesar más de 300 kilogramos, por lo que no hay duda de su brutal apetito. Como todos los osos pardos, los grizzlies se han adaptado para comer casi cualquier tipo de alimento. Y ningún olor escapa a su olfato, ya que poseen una de las narices más perfeccionadas del planeta, con una sensibilidad 100 veces mejor que la de un ser humano. Por lo tanto, incluso las delicadezas invisibles son fácilmente extraídas gracias a poderosas garras de 10 centímetros. Sus fuertes dientes trituran alimentos duros sin ningún problema, y la combinación de una gran inteligencia y una fuerza increíble les permite no pasar hambre ni en los peores momentos. Sin embargo, a pesar de su naturaleza omnívora, los osos no son considerados depredadores en vano, porque los regalos de la naturaleza no siempre son suficientes para satisfacer el hambre de un gigante de este tipo. Los grizzlies saben muy bien cuando sus vecinos con pezuñas tienen crías, y no pierden la oportunidad de iniciar una persecución. A pesar de su torpeza y físico corpulento, el oso pardo puede correr a velocidades superiores a 50 kilómetros por hora, y aunque su objetivo puede ser más ágil, la bestia resistente no reduce la velocidad durante mucho tiempo, contando con el error de un joven en pánico. Al mismo tiempo, no solo le resulta fácil esprintar en línea recta, sino también correr con obstáculos. Un depredador hambriento supera cualquier obstáculo y toma las curvas sin problemas. Poco puede detener a un gigante que se lanza hacia adelante, lo cual no se puede decir de su objetivo. Un momento de confusión es suficiente para derribar a su presa con todo su peso y someterla instantáneamente. Por supuesto, su excelente sentido del olfato le indica con precisión dónde buscar carroña. Incluso entre los animales, tal cadáver no es apetitoso para todos, pero para un grizzly es un manjar exquisito que rápidamente pone a tierra. Sin embargo, el oso no es el único amante de la carroña, y a menudo, el aroma lo lleva a una presa que ya ha sido apropiada. Por supuesto, esto no le gusta al depredador, pero los lobos tampoco están dispuestos a renunciar a su almuerzo. Ellos son el principal competidor alimenticio del oso. Debido a su ventaja numérica, no le dan al enemigo ni un segundo de paz, aunque a veces un temperamento feroz y una perseverancia increíble obligan a toda la manada a retirarse. Un grizzly solitario puede poner en fuga a todo un rebaño de renos. Los caribúes son muy rápidos y en áreas abiertas el oso no tiene oportunidad de alcanzarlos, pero tiene un plan de respaldo. Después de sembrar el pánico entre los animales, el depredador se dirige en busca de crías, que instintivamente se esconden en la hierba alta. Logra encontrar a dos de una vez, pero, como en el dicho de dos pájaros de un tiro, el cazador codicioso termina sin nada, porque los pequeños tienen todas las habilidades de un corredor desde su nacimiento. Para alimentar a su descendencia, la madre necesita mucho más alimento, y a veces el hambre la lleva a realizar actos realmente desesperados. Y uno de ellos es atacar a un macho adulto de caribú. Armado con enormes cuernos, el ciervo es capaz de infligir heridas mortales, pero ya es demasiado tarde para retirarse, por lo que la osa bloquea el arma principal con su propio cuerpo. Un macho increíblemente fuerte, literalmente arranca al enemigo del suelo, tratando de sacudir al adversario, pero el agarre mortal del grizzly rápidamente agota al ciervo. Usando toda su masa, la osa se clava en el cuello del oponente, y trata de derribarlo. Finalmente, unas poderosas mandíbulas ponen gradualmente fin a la batalla. En tiempos de hambruna, el alce también puede considerarse presa, pero sus largas piernas le ayudan no solo en carreras sobre la nieve. A pesar de su tamaño, el alce es un nadador hábil que puede nadar muchos kilómetros, y aunque el oso también es un buen nadador, las nadadas de alta velocidad definitivamente no son su fuerte. Los ciervos también son excelentes nadadores, pero el macho, herido en un duelo ritual, ha perdido su agilidad, lo cual, un grizzly cercano, aprovecha sin dudarlo. Conociendo perfectamente las debilidades de su oponente, muerde su espalda, tratando de paralizar a la presa, después de lo cual, con la ayuda de su peso, la ahoga en el agua helada. Como resultado, solo queda llevar un trofeo de peso a la orilla. Pero un depredador tan fuerte, no tiene problemas con esto. El menú de la bestia hambrienta, incluso incluye bisontes. Los animales adultos pesan el doble que un oso, pero nada le impide cazar a la generación más joven. La única tarea es separar a la madre del cachorro. Y el cazador lo logra con éxito. Los osos increíblemente ingeniosos están listos para aprovechar cualquier situación. Y la temporada de desove del salmón convierte a un cazador formidable en un pescador hábil. Con una envidiable agilidad, los osos de todas las edades se lanzan por el trofeo codiciado. Y los más astutos no se molestan, porque, al tratar de superar el obstáculo, el pez salta directamente a sus bocas. Los osos han estado esperando un banquete de este tipo durante casi un año, por lo que tienen que luchar por los lugares de pesca. Y a veces la presa pasa varias veces de una boca a otra. Un grizzly adulto no tiene enemigos naturales, pero no todos los vecinos huyen al verlo. Cuando un depredador plantígrado representa un peligro para los cachorros, el puma, que es mucho inferior en peso, no teme enfrentarse a él. Incluso con el ataque más violento, es poco probable que pueda morder su gruesa piel. Pero las garras afiladas pueden perforar la nariz, lo que causará un dolor increíble a su dueño, por lo que el oso, que no tiene nada por lo cual luchar, decide retirarse. Hoy en día, la población de grizzlies cuenta con unos 60.000 individuos. Por supuesto, debido a la caza, su rango se ha reducido significativamente en los últimos cientos de años, pero en muchas regiones aún se sienten cómodos, porque su tamaño impresionante, reflejos desarrollados e inteligencia superior, los han convertido en los verdaderos amos de estas tierras. Si les gustó el episodio, apóyenlo con un like, un comentario, suscribiéndose y aprovechando el tiempo. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!